Música Pequeños cohetes, bombas, toritos y castillos ya se hacen presentes en la comunidad de San Mateo Tlachichilpan, municipio de Almoloya de Juárez, para quemarse de estas fiestas patrias. Aquí los artesanos elaboran los tradicionales crisantemos y cohetes, pues no pueden faltar para iluminar el cielo de colores. En esta temporada comúnmente se piden lo que son crisantemos, cohete de luz, diferentes colores. En esta temporada es verde, rojo, blanco. Es lo que más se pide, escudos, letreros, cascadas, conmemorativos al mes patrio o a fiestas patrias. Pero así comienza la elaboración de estas bombas de colores o también llamados crisantemos. Primero en una tina colocan pólvora y otros químicos para realizar pastas. Posteriormente un casco se rellena de pasta para después unirlo y comenzar a sellarlo. Finalmente este es el producto terminado. En el caso de los cohetes las carcasas se rellenan aproximadamente de 100 gramos cada uno, para después sellarlo y finalmente unirlo con la vara. Este oficio también se ha convertido en un negocio que ha pasado de generación en generación, para quienes se dedican a la venta de materia prima. Soy la cuarta generación, desde mi titirabuelo, mi abuelo, mi papá y yo soy la cuarta generación. Yo aprendí a los cohetes porque me gustaron, o sea no porque me gustaron, porque ya de herencia lo traemos. En este mes patrio es cuando más aumentan sus ventas, siendo para ellos un orgullo ser mexicanos y mexicenses, pues el Estado de México es uno de los mayores productores de pirotecnia. Ya hemos tenido la oportunidad de trabajar lo que son los 15 de septiembre y orgullosamente nos sentimos que somos mexicanos y lo traemos por ser mexicanos. Y yo creo que nos ponemos en nuestra bandera, la defendemos como debe de ser, defendemos a nuestro país. Con imágenes de Fernando García, Fátima Gómez, Antena 125. Fátima Gómez, Antena 5